Las várices y sus remedios caseros para aliviar el dolor. La insuficiencia venosa crónica, también conocida como várices o venas varicosas, son venas hinchadas a causa de una acumulación anormal de sangre debido a la debilidad a menudo heredada en las paredes y válvulas de las venas superficiales. Esto hace que las venas se ensanchen y se dilaten, de manera que la sangre se acumula fácilmente cuando una persona permanece de pie durante mucho tiempo. Alivia el dolor de las várices. Puedes aliviar el dolor de las várices con estos pasos. Pequeños hidromasajes caseros con la mini ducha. Alterna entre agua fría y tibia, no se recomienda usar agua caliente y masajea tus piernas con la corriente de agua. Masajes con aceites o crema. Hazlo en dirección ascendente para reafirmar la piel y estimular la circulación sanguínea. Los aceites más recomendados son el aceite de oliva, tomillo, lavanda y el aceite de romero. Disponer las piernas en alto al final de la jornada. Notarás de inmediato como las venas hinchadas desaparecen y la tonalidad de la piel se torna más clara y uniforme. Intenta dormir con un cojino almohada que te permita mantener las piernas más elevadas que la cabeza, puedes colocarla bajo el colchón. Prescindir de tacones altos en el día a día. Resérvalos para ocasiones especiales. Bebe abundante agua y consume una dieta alta en fibras, potasio y antioxidantes. Ambos hábitos estimulan el flujo sanguíneo por todo el cuerpo. Seis remedios naturales para las várices. Número 1. Pomada de ajo. Aplicar sobre las piernas con várices la mezcla de cinco ajos picados, aceite de oliva y zumo de limón. Mezcla estos ingredientes, luego masajea la parte en donde tengas las várices o también puedes consumirlo en tu dieta para una mejor circulación sanguínea. Número 2. Vinagre de manzana. Aplicar directamente sobre las piernas, dejar por tres horas y retirar con agua tibia. Aplicar sobre la parte afectada cada mañana y noche. Número 3. Aceite de pescado de bacalao y almendra. Mezcla dos cucharas de aceite, una de pescado de bacalao y una de almendra y aplicar con suaves masajes sobre las várices y dejar por tres horas. Número 4. Aloe vera. Aplicar por medio de compresas calientes por la noche y dejar hasta el otro día. Número 5. Baño de inmersión. Realizar en balde o tina con agua y agregar sal, vinagre de manzana y sumergirlo pies por media hora con masajes suaves. O también hervir dos litros de agua con un puñado de menta, manzanilla y laurel. Dejar reposar, aplicar en una tina sumergiendo los pies. Número 6. La vid roja. Planta rica en taninos y vitaminas A, B1, B5, B6 y C. Es un excelente tónico que protege y aumenta la resistencia del capilar y combate la insuficiencia venosa. Tonifica las venas, mejorando la sensación de piernas cansadas, várices y circulación sanguínea. Realizar ejercicio físico y evitar el sobrepeso. La obesidad y el sedentarismo contribuyen a que si una persona tiene riesgo de desarrollar várices, éstas estén más controladas. Las venas varicosas son venas hinchadas y retorcidas que pueden verse justo debajo de la piel. Por lo general ocurren en las piernas, pero también se pueden formar en otras partes del cuerpo. Las hemorroides son un tipo de vena varicosa. Las várices son muy comunes. Usted está en mayor riesgo si es mayor de edad, si es mujer, si tiene obesidad, si no hace ejercicio o tiene antecedentes familiares de venas varicosas. También pueden ser más comunes durante el embarazo. Espero que estos consejos te ayuden a aliviar y calmar el dolor por las várices.